El mal aliento puede prevenirse. Para ello es fundamental una buena higiene de tu boca, tanto de tus dientes como de los espacios entre ellos. No debes de olvidar limpiar tu lengua de forma diaria. Recuerda, un buen aliento es tu tarjeta de presentación y es fundamental para estar impecable en estas fechas. ¡Felices fiestas!